Desde las instalaciones del residencial Vilmore de Santa Lucía, Wilfredo Cabrera nos habla sobre la importancia de la fisioterapia y del ejercicio terapéutico en las personas mayores. La fisioterapia es la ciencia que nos permite a través del ejercicio terapéutico brindarle una mejor calidad de vida a los seres humanos, aunque también podemos hacer uso de agentes físicos como el agua, que para eso tenemos la hidroterapia, la electricidad, que tenemos las diferentes modalidades de corrientes analgésicas, la luz, que podemos tener el láser, el infrarrojo, etc. Pero mayormente nos enfocamos a través de las terapias manuales y con ejercicios terapéuticos. La terapia mediante los ejercicios físicos para mí es de las más importantes, dado que la vida en movimiento es muy importante saber que mientras el cuerpo se mueve ayudamos a brindar una mejor calidad de vida, a mantener tonificaciones en los músculos, una buena circulación de la sangre, brindándole así una mejor función metabólica al organismo. Es muy importante tener en cuenta siempre la condición mental de esta persona, porque es muy importante también el factor psicológico, emocional y saber en qué condiciones mentales se encuentran, ya que muchos de estos ejercicios necesitan de una plena concientización por parte del paciente. Por lo que a veces cuando mentalmente no están en condiciones como deberían hacer de manera positiva, muchos de los ejercicios a veces no se puede lograr el efecto deseado, lo que no quiere decir que el ejercicio siempre de alguna u otra forma le va a ser muy beneficioso, ya que si bien a nivel mental no se logra lo deseado, por lo menos a nivel físico, logramos que tenga un mejor metabolismo, que mantenga los músculos los más tonificados posibles y que preserven la mayor movilidad de sus arcos articulares. Acá en el residencial, por ser personas de la tercera edad, la fisioterapia es muy importante y acá atendemos también personas que puedan venir ya con un ACV, que se le pueden dar con terapias, ya sea empezando con movilizaciones pasivas, pasándolo por la resistida, hasta que se puedan hacer lo más independiente posible. También tratamos algunos padecimientos crónicos ya que tienen que ver con las enfermedades del sistema osteomía articular, como son las altragias. Le damos masajes, algunos movimientos, ejercicios específicos para mejorar movilidad de articulares de hombro, rodilla, en fin, tratamos de brindarle una mejor calidad de vida y a la vez tratar de darle una motivación más a su existencia en dicho residencial para que ellos no se sientan abandonados, olvidados y que se le trata también de darle como una psicoterapia de lo importante que es el ejercicio en su vida para que puedan seguir adelante. Y han tenido resultados satisfactorios debido a la constancia, dado que la fisioterapia debe ser al menos un promedio de 5 días a la semana. Lo que trato es de motivarlo a que haga algún tipo de ejercicio físico para mantenerse con calidad de vida y no tenga una recaída, ningún retroceso producto de la edad o de la enfermedad que padezcan cada quien.